En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach En el nombre de nuestro Adon, Yahshua Mashiach prometo que tu bendito Raja Kodesh no queremos oír palabra de hombre enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre queremos oír tu preciosa voz en el nombre de Yahshua Mashiach siéntense por favor amados aquí su servidor quien le habla Dr. Javier Palacio Celorio Roe de la Tejila, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos a visitar las páginas de internet www.soypaz.mx www.gozoypaz.mx www.yacoswell.net y www.yacoswell.net la primera página es en español la segunda es en inglés la segunda es en inglés usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar totalmente gratis en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Eterno bueno, antes de iniciar el tema y quiero que quede filmado y grabado dentro de este tema ya tenemos aquí el MP3 que hicieron los hermanos de esta congregación el Reino de los Cielos el Malhut HaShamaim todo el tema está lógico en español y su traducción en inglés entonces, amados sahim amados rohim, pastores pueden sacar todo el material de la página hacer un MP3 como este y regalarlo aquí explico en estos temas las condiciones que dice Yahshua HaMashiach para entrar al cielo no es lo que diga una congregación es lo que dice el Abacadosh ahora esto queda muy bien por el tema que vamos a tocar el día de hoy sobre las lunas rojas sobre las lunas rojas quedaron muchas dudas ven, esto es el nombre de Yahweh hace ocho días entonces quiero retomar algunas ideas para empezar cada día se comunican más personas que quieren aprender de la bendita Torah que quieren saber la bendita Torah entonces yo les aconsejo que antes de asustar a la gente con algo que no van a entender les hablemos del amor del Abacadosh we should first to speak about the love of the Holy Father of course to minister a person to bind demons in the name of Yahshua HaMashiach and to minister them por ejemplo miren a la gran mayoría de personas que entran a la oficina yo les hago este dibujo entonces sabemos que en hebreo escribimos de derecha a izquierda Yod-Hei-Bab-Hei Yahweh Yod-Hei-Bab-Shin-Hain Yahshua ahora Shua salvación entonces después les digo a las personas voy a dibujar una letra Sheen pequeñita y aquí está después dibujo otra letra Sheen más grande y después dibujo otra letra Sheen todavía más grande y entonces ya le pongo este palito digamos y ahí queda la menorá y después con rojo le pongo uno dos tres cuatro cinco seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo es día de Yahweh y es lo que se llama menorá después les menciono que la mayoría de la gente pronuncia dos palabras hebreas Halel exaltación y Yah la abreviación del nombre del Abacadosh Haleluya después les explico que no decimos Aleluje de Jehová no o Aleluje de Jesús no esos son nombres de males decimos Aleluya así decimos a ver un Aleluya bendito es el Abacadosh y les digo que no es que sean dos dioses porque Shua es salvación Yahweh me salva y él es Joshua entonces este dibujito mucha gente empieza a llorar cuando lo ve y le voy explicando en esta forma de hecho cuando tenemos muchas visitas y tenemos las juntas en el salón de usos múltiples hago esto mismo en el pizarro entonces las personas se van enamorando más y muchos dicen sí yo decido seguir al Elohim de Israel otros no otros simplemente no quieren dejar su pecado después les explico que el Eterno tiene un nombre que es sobre todo nombre y que eso está en la Tanaj así es tiene un nombre sobre todo nombre por lo tanto el nombre de Jesús no puede ser porque Jesús se llama cualquier persona aquí en la Tierra pero quien salva solamente es uno y su nombre es Yasha y a él exaltamos bendito es él aleluya bendito es el abacador ahora quiero que anoten por favor tetrada de lunas rojas porque estamos refiriéndonos a que va a haber cuatro eclipses de luna por así decirlo entonces más bien son son eclipses ahorita lo voy a explicar con unos dibujos más bien unas maquetas son lunas rojas para ser ahora vamos a ver que cada 500 años se han presentado estas lunas rojas entonces si las lunas rojas es una seguridad esto se van a presentar en el 2014 y 2015 faltarían otros 500 años para que Yashua HaMashiach viniera pero eso es imposible eso es imposible como está el mundo de corrupto hoy bueno hace ocho días dije que el 3 de abril del año 33 hay un eclipse de sol ¿por qué? porque la tierra se oscureció es cuando Yashua HaMashiach murió entregó su espíritu ahora quiero que anoten por favor entonces las tetradas de lunas rojas y pueden poner así años y luego adelante 162 163 abajo 795 796 795 y 796 abajo 842 843 843 vamos bien abajo 860 861 861 abajo aquí nos brincamos un poquito 1493 1494 1494 1494 1493 abajo 1949 1949 1949 1950 1950 abajo 1967 1967 1968 ahora en el año 67 hubo un eclipse de sol y fue la toma de Jerusalén y fue la toma de Jerusalén y fue la toma de Jerusalén cuando el ejército israelí cuando el ejército israelí retomó el cótel el cótel aleluya ahora recuerden que hasta 500 años después se vuelve a presentar otra tetrada de lunas rojas bueno entonces hoy le voy a pedir a nuestro AXMI que pase por acá y así va a quedar más claro por favor retírame tantito esto Felipe y ahorita lo volvemos a poner miren aquí está representado el sol aquí en medio la tierra y aquí está representada la luna bueno esta es la situación digamos que se vive normal por así decirlo entonces la tierra va cumpliendo su rotación y su movimiento de traslación la luna hace lo suyo ahorita vamos a ir hacia la Tanakh esta es digamos una posición entre comillas normal entonces no hay aquí ningún eclipse bueno así entonces vamos a entender mejor ahora cuando cuando el sol está en esta posición y la tierra exactamente en línea recta y la luna en línea recta eso es lo que vamos a ver el 14 a 15 sobre todo de Aviv pero ahorita vamos a recordar que también se va a presentar en Sukkot de este año 2014 y en el año 2015 se va a volver a repetir este evento ahora quiero que entendamos todos que también va a haber eclipses de sol y eso es mucho mucho muy importante entonces hasta dentro de 500 años no va a haber otras señales tan claras de que nuestra redención está cerca y de que Yahshua HaMashiach viene pronto ahora ante esto tenemos que temblar todos tenemos que poner rápido rápido nuestra vida en orden estar en paz con Elohim en primer lugar guardar los mandamientos porque estas son señales indudibles porque estamos en los últimos tiempos ahora si ustedes ven lo voy a bajar tantito el sol es más grande que la tierra ya lo sabemos yo no sé mucho de astronomía les estoy explicando lo que humildemente sé entonces como es menor que la tierra los rayos del sol pasarán a través no a través de la tierra sino a la superficie de la tierra y pegarán a la luna y esto es lo que va a hacer el efecto que la luna se vea como sangre se vea roja intensa ahora esto es realmente una sombra umbral y esto es penumbra entonces no es totalmente una sombra pero esto si es una sombra y lo que va a hacer el efecto repito de la luna roja son los rayos de sol que pasarán a un lado de la tierra para que se entienda más claramente ahora yo le pedí a nuestro amado Ahaj Semeí que estas maquetas por así decirlo van a estar pegadas en una pared y le vamos a poner así desde el día de hoy señales que ocurrirán que Yahshua HaMashiach viene pronto una vez que estemos en Pesach y que nosotros con nuestros propios ojos veamos la luna roja y ustedes hayan amados a Him entonces le pondremos le cambiaremos el rótulo y ya no ya no dirá señales que vendrán sino señales que están ya porque para ese tiempo faltan 65 días para pesar ya estaremos viendo la primer luna roja ahora pon tu vida en orden a a a Him hemos hecho una linda familia allá y allá los que quieran causar problemas váyanse de una vez no queremos estorbos no queremos gente que nos quite el tiempo queremos concentrarnos en orar en clamar en gemir no en arreglar disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad eso está en la Tanaj entonces no es tiempo de jugar no es tiempo de clamar y gemir porque una vez pongan atención según la Tanaj es 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 factible pues que la luna roja la primer luna roja se suelte la tribulación en pleno entonces estamos a días de eso ahora me han hecho muchas preguntas yo no sé mucho de astronomía estoy estudiando pero lo que sí les puedo decir estas son señales claras de que algo catastrófico viene ya tanto para la casa de Judá primero como para la descendencia de la casa de Israel entonces tú y yo no podemos estar jugando necesitamos estar en santidad ahora ¿cómo veo yo? voy a hablar por mí ¿cómo veo yo todas estas señales? ¿cómo veo yo todas estas señales? lógico hay cierta expectativa somos humanos eso es lógico pero no hay terror hay una gran alegría de que Yahshua viene pronto eso es lo que tienes que tener no terror no pánico sino realmente entender que estamos viviendo los últimos tiempos repito cuando veamos la primer luna roja entonces alcemos nuestra cabeza dice Yahshua herguíos levantarse porque la redención está cerca entonces estas láminas van a estar pegadas allá lógico le vamos a poner un protector de hule porque pinta y les pido que no lo toquen y eso va a servir para que todos nuestros amados visitantes aquí los esperamos ahí vayan viendo estas señales vamos cuando menos en maqueta y cada vez que entres a la congregación sepas que el Eterno es bueno y que nos está poniendo las señales ya entonces recuerden por qué se pone roja por los rayos de sol que pasan a un lado de la tierra ahora voy a tomar un poquito de Kleenex porque está fresco está pintado ahora quiero continuar con esto ahora anoten esto por favor amados aquí en el primero de Aviv o sea en Rosh Hashanah de año hebreo el primero de Aviv del 2015 va a haber un eclipse solar entonces se dan cuenta va a haber más eclipses aparte de las lunas rojas ahora vamos a ir por pasos ese eclipse va a ser solar anoten también que el 13 de septiembre del 2015 el sol no va a dar su resplandor entonces les voy a pedir por favor amados ajín con todos estos datos que hagamos conciencia que si realmente estamos viviendo los últimos tiempos con mayor razón amados pastores amados ancianos todos muy amados hermanos aquí en Ajayot hagamos conciencia de esto vengan y celebremos Pesach vamos a hacer una gran fiesta para todo mesiánico celebrar Pesach no es un funeral porque Yahshua vive entonces nosotros estamos preparando ya una gran fiesta de Pesach y Hamadza que no sabemos por todo esto que les acabo de platicar y que tú ya sabes no sabemos si va a ser el último Pesach y Hamadza que pasemos acá no lo sabemos eso no podemos saber si el eterno se lo dice a alguien o me lo dice a mí abrimos la boca pero no vamos a poner fechas exactas y día y hora de cuando va a venir Yahshua no lo que sí les puedo decir que estamos ya prácticamente a final de jubileo entonces esto de las lunas rojas se va a volver a repetir hasta en 400 500 años el planeta pesta pecado ya no aguanta más entonces vengan nos vamos a gozar yo voy a ministrar Pesach desde acá arriba en el altar y tomaremos Hamadza el pan sin levadura yo voy a dar todas las indicaciones no se preocupen tomaremos Maror las hierbas amargas yo voy a decir las indicaciones también antes y tomaremos el vino y después si el eterno lo permite lo vamos a hacer todo en orden acá el Elohim es un Elohim de orden cantaremos uno o dos himnos majestuosos al Apacadós y después correremos las sillas hacia los lados y después todos vamos a danzar aquí y allá afuera ese es Pesach al otro día es la fiesta de Hamadza el primer Shabbatón de Hamadza se sigue comiendo matzo ya no es el mismo sidur del culto pero vamos a danzar tenemos que estar contentos alegres de ver esas señales y es prácticamente posible entonces ya por todo lo que dicen los científicos ese martes 15 de abril coincide con el 15 de abril del 2014 romano vamos a salir y ver la luna roja y con mayor razón todos atentos a exaltarle como nunca antes pero en santidad entonces vengan amados pastores no sabemos si nos volvamos a ver aparte saldrá la bestia y ahorita vamos a hablar de eso ya Shohamashia le reprenda y él va en contra de toda la verdad y la única verdad es la Torah después ya no podemos ministrar por internet entonces por favor vengan no lo piensen más mira estamos en Shabbat y no podemos hablar muchas cosas pero yo te daría un consejo después de Shabbat si no te acompletas para tu boleto de avión o para tu autobús acá en México vende algo a veces yo yo le digo eso a mis pacientes cuando están algún familiar está grave vende algo vende esto una grabadora un DVD etcétera etcétera porque las fiestas del Eterno son preciosas e irrepetibles y más sabiendo que estamos en los últimos tiempos entonces el Sidur de Pesach y el Sidur de Hamadza va a ser de gran gozo ahora vamos a abrir la Tanakh por favor y uno de los profetas que más habla sobre la luna roja es el profeta Joel Joel vamos para allá por favor el profeta Joel bendito es el Abacadosh tú guarda la Torah y el Eterno te guardará no estés preocupado ocúpate por guardar la santidad vamos por fin a Joel 2 verso 28 en adelante cuando lo tengan me dicen un homen Joel 2 verso 28 al 32 voy a ir pasuk por pasuk y va a ser traducido al inglés y después de esto derramaré de mi espíritu de mi ruag sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos ancianos perdón soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervos derramaré mi ruag en aquellos días y daré prodigios en el cielo subraya y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo subraya el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre subraya antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Yahweh y entre el remanente al cual Él habrá llamado subraya ahora pongan atención ¿quién atiende? en la escatología cuando se habla del día grande de Yahweh no se habla de un día va incluido lo que es la tribulación la ira la venida lógico antes de Yahshua no hay un arrebatamiento eso ya lo entendemos y va incluido los primeritos días del milenio no es un día ahora voy a ministrar por favor amados aquí está claro entonces en el verso 28 que Él derrama de su Ruaja Kodesh y que va a haber sueños y visiones ahora quiero que sepan que esto ya empezó a ocurrir nada más te digo una cosa así sencilla ¿por qué crees que está esta congregación? ¿por qué la levantó el Eterno esta congregación a través de sueños a través de visiones a tal hallar que la gente se arrepienta que guarden Shabbat que entren a todos los pactos entonces no es vanagloria tú amado a Jod tú y yo ya estamos dentro de este paso ¿a quién se le ocurrió abre una congregación ministra la Torah todos los varones al pacto de la circuncisión ¿a quién se le ocurrió? ¿a mí? no el Ruaj HaKodes lo dice al hombre el hombre Atalaya ya sabrá quién obedece o no entonces esta congregación y no nada más esta las que sean Kadosh pues santas en todo el mundo están dentro de este paso tú amado Roy que escuchaste el mensaje y que llevas bien la congregación allá para la gloria del Eterno y los amados Ajín y Ajayot estamos en este paso no sé si se entiende ¿por qué no guardamos el domingo? ¿por qué no incircuncisos? porque eso no es para no seriéramos el remanente de Israel tenemos que entender que el día grande de Yahweh no es un solo día en escatología así que si tú sientes gozo de estar en este Pazuk exalta al Eterno ¡Aleluya! ¡Fau Hashem! 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 pongan atención el mensaje vino bueno yo lo recibí otros hermanos en el mundo no soy el único ni el mejor y otros hermanos como tú como tú como tú como tú como tú se fueron agregando oiga si Roy los niños todos salpat de la Mila oiga si Roy hay que guardar el Shabbat cuando empecé a ministrar Torah en el 2006 una hermana de esta congregación que sigue acá fiel a Yahweh entró a la oficina y empezó a llorar y empezó a llorar era el primer día que yo ministraba vamos a guardar el Shabbat en esta congregación el que quiera seguirlo homen y el que no se puede ir pero ella entró y empezó a llorar si Roy eso es yo leí en Nehmias que no debo de comprar no debo de vender en Shabbat aleluya entonces no soy el único yo no estoy diciendo que soy el único no sueños y visiones hermanos están teniendo muchos sueños y muchas visiones he tenido tres sueños seguidos de tsunamis ¿por qué? pero no soy el único el eterno ya está avisando a su pueblo verso 29 y también sobre los siervos y sobre las siervas de Ramerimi Ruach en aquellos días fíjense muy bien por favor fíjense muy bien amados aleluya hay pueblo de Israel pero también hay siervos del eterno en el Pasuk 28 se está refiriendo a todo el pueblo de Israel en cuanto a él los escoja Yahweh es el que escoge pero en el 29 se refiere a los siervos a los que él escoge como apóstoles Shaleahim Navín profetas etc y también sobre las siervas las mujeres no quedan excluidas derrama de su Ruach en aquellos días fíjate muy bien como dice días y homín ciclos de 24 horas ahora el verso 30 y daré prodigios en el cielo ¿qué prodigios? lo que acabamos de explicar las señales que él está poniendo ya él va a poner ahora algo que me han preguntado están las señales en los cielos en la tierra sangre ya hay mucha sangre derramada este planeta se está asesinando se asesinan unos a otros abortos sangre y fuego hay cantidad de incendios forestales por todo el mundo o no y vemos noticias eso es lo poquito que vemos y columnas de humo o no o no vemos eso en la televisión esto ya está cumpliéndose esto ya está cumplido lo del 28 verso 28 29 los siervos están recibiendo una unción especial para llevar al rebaño no para enriquecerse para llevar al rebaño aleluya y los prodigios en el cielo en la tierra sangre hay cantidad de asesinatos fuego y columnas de humo eso ya está ahora mucha atención con el 31 por favor el sol se convertirá en tinieblas porque va a haber eclipse de sol recuerda primero de Aviv del 2015 y la luna en sangre a partir de este Pesach a partir de este Pesach 2014 5774 5774 en el calendario también mal llevado de casa de Judá y los bendecimos entonces pongan atención 31 el sol se convertirá en tinieblas los eclipses que vamos a ver ahorita en la pantalla y luego dice y la luna en sangre en Pesach Sukkot 2014 en Pesach y Sukkot 2015 y entre esas tetradas de lunas rojas eclipses de sol ahora por favor mucha atención porque así está en el hebreo original dice antes antes subraya antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh no dice en dice antes se va a presentar antes entonces quiere decir que la tribulación va a empezar antes va a ver las señales y después se suelta la tribulación el sol se convertirá en tinieblas eclipses de sol pone ahí y la luna en sangre las tetradas de lunas rojas antes a ver pronuncia antes antes no dice en o después no dice antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh ahora hemos ministrado aquí su nombre por eso inicié por eso inicié por eso inicié Yod-Hei-Bav-Hei Yod-Hei-Bav-Hei Yahweh Yod-Hei-Bav-Shim-Hain Yod-Hei-Bav-Shim-Hain Yashua por eso enseñamos el nombre por eso enseñamos el nombre hay algunos grupos disque mesiánicos que no están enseñando el nombre es otra secta cristiana más ahora quiero aclarar esto hay tanta confusión muchos dicen si aceptas a Cristo ya no eres judío eres cristiano pues sí para ellos sí porque nosotros seguimos a Yahshua Hamashiah el Elohim judío Aleluya ahora dice el 32 y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo y cuánta gente está invocando el nombre de Bales ahorita hermanos es angustiante eso entonces por favor aquí entran muy bien los mensajes que doy cada Shabbat todos a los pactos arrepentimiento apartamiento de pecados de Bilá inmersión en agua en el nombre de Yahshua Hamashiah pacto de la Milá Brit Milá casamiento por lo civil si no estás en fornicación y por eso voy a dar las bendiciones de boda antes de Pesach fíjate muy bien lo que se está haciendo aquí porque me lo puso el Eterno a mí y a otros hermanos lógico no soy el único bendecir al pueblo bendecir al pueblo bendecir al pueblo muchos se circuncidaron con médicos que no creen en la Torah lógico y el Eterno por eso puso en mi corazón el corte lo que hicimos tiene un propósito hermanos no es lucrar porque no te cobré ni medio centavo es preparar al pueblo porque el Eterno viene ya aleluya ahora muchos dirán pero Roe yo estoy hasta Australia en Japón ¿qué hago? circuncídate y yo desde acá hago una oración porque va a ser imposible que tú veas es un decirlo de imposible de venir hasta acá o que yo vaya a Australia pero la oración la oración vamos a orar es que el Eterno sabe cada cosa sabe cada cosa si tú estás acá y el Eterno me puso como Roe y soy cirujano y me da un aviso del loco desobedezco aleluya ahora pongan mucha atención varones todos todos pero principalmente los varones hay un hermano que cuando yo hice el corte él me dijo esto allá en el consultorio Roe qué bueno que usted es obediente a lo que le dice el Eterno porque usted es bendecido y nosotros somos bendecidos es sabio ese varón es que el Eterno le bendiga mucho a todos pero vamos en el caso de este hermano bueno con mayor razón trabajar rápido en Facebook radio internet radio local anuncios en periódico repartir tarjetas CDs DVDs hablar 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 actuar rápido el tiempo es muy corto ya antes decía yo a lo mejor así el tiempo es muy corto ahora ya se redujo bendito ella ahora estas tetradas de lunas rojas decía yo la semana pasada siempre han ocurrido cuando hay una tragedia para Israel una persecución para Israel o guerras como la de la guerra de los seis días el 67 ahora es muy importante que sigamos dando la carta hebrea esta carta hebrea vamos a ver aquí a quitarle entonces está en hebreo cuadrado tiene el logotipo de la crígila y acá las dos páginas de internet y repártanla a la casa de Judá aquí explico que la casa de Judá y el mundo entero va a ser engañado por un falso Mesías y después vendrá y después vendrá Yashua HaMashiach póngale su traducción al inglés porque mucha casa de Judá perdió sus raíces y tampoco habla hebreo nosotros vamos aprendiendo propaga las páginas gozo y paz jacobzwell jacobzwell .net el canal shalom132 de YouTube YouTube channel shalom132 entonces nosotros trabajemos más rápido amados a Him el tiempo se está cortando ahora dice el 32 y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación aquí ya se está refiriendo a la batalla de Armagedón porque vendrá Yashua HaMashiach y entonces salvará a su pueblo como ha dicho Yahweh y entre el remanente al cual Él habrá llamado ahora pongan mucha atención muchos han sido llamados pero pocos los escogidos ¿quién dijo eso? Yashua HaMashiach ven sígueme deja que entierre a mi Padre ven sígueme me acabo de casar ven sígueme compré unas tierras a ti te dijo ven sígueme y quisiste y aquí estás otros no otros vienen cada vez que se les antoja vienen cada dos meses esa gente ya no va a entrar acá no queremos problemas con el eterno ya se acabó el que no se cimentó lo sentimos si vienen almas nuevas las vamos a recibir pero aquel que estuvo jugando entrar, salir entrar, salir ese ya no se le va a dejar entrar sea hombre o mujer viejo o niño o no no nos interesa lo importante es que las almas comprendan pues es un decir gozo y paz no salva a nadie pero nosotros queremos seguir a Yahshua y seguirlo bien y no vamos a tolerar el pecado ahora ese remanente somos muy poquitos entonces nosotros tenemos que entender si acudimos o no al mensaje de Yahshua amados pongan mucha atención con todo esto no estoy exagerando ya se está acercando el tiempo ahora si tú crees que faltan otros 500 años donde haya otra vez estas señales estás mal en primer lugar no vas a vivir 500 años esta tierra también ya no aguanta más quisiera vomitar a sus habitantes a sus moradores dice la Tamar entonces es tiempo de que se limpien todas o sea se quite toda la envidia los celos los malos entendidos las malas miradas y sabes que haría yo o que estoy haciendo yo pero no de ahorita desde antes no cuando entra un hermano un hermano y ya lo despido le doy su abrazote Shabbat Shalom Shabbat Shalom y si el eterno me pone en mi corazón o lo hago así le doy un beso en su cabeza y lo abrazo vamos haciendo eso no es una advertencia mala porque no sabemos cómo se van a poner las cosas y no sabemos si después nos podamos volver a ver que no te suene esto a telecomedia alguna cosa de esas no es que la cosa va en serio hermanos esto es serio hermanos ahora vamos por favor al libro de los hechos rápido para allá en el libro de los hechos capítulo 3 en el verso 19 vamos para allá por favor hechos 3 verso 19 las almas nuevas serán bienvenidas los que estuvieron jugando decimos que en otra congregación aquí no caben hechos 3 verso 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia de la don tiempos de refrigerio repent you therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Adon Lord ahora el 20 por favor subrayenlo y ahí pongan el aviso de las lunas rojas es señal de que ya viene y él envía a Yahshua Mashiach que os fue anunciado antes entonces que nos está diciendo la palabra del Eterno nos arrepintamos y nos convirtamos se han borrado nuestros pecados y tendremos tiempos de shalom de refrigerio de paz viene Yahshua Mashiach y en el 21 aquí en desierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus que han sido desde el tiempo antiguo ahora la restauración ya está nosotros ya estamos restaurados queremos perfeccionarnos más tú ya vistes decentemente no dices majaderías ya no robas ya no mientes ya no adulteras ya no ves pornografía las mujeres visten decentemente y entonces vendrá Yahshua o tú ves esto una casualidad no el Eterno dio visión se levanta esta congregación y no nada más esta otras a nivel mundial donde no se hagan negocio donde no se cobre por entrar a Pesach a Shavuot a Sukkot donde no se cobre por hacer Tebila donde no se cobre una boda una liberación demoníaca imponer las manos para que se sane una persona que Yahshua la sane entonces no somos los únicos ni los mejores pero somos muy poquitos los que estamos en una congregación como esta eso sí te lo aseguro si no pregúnteles a nuestros hermanos que vienen de Estados Unidos ahora cuando pronunciaron esto ellos pensaban que ya venía el Eterno pronto pero es que ellos todavía no entendían los tiempos hago una aclaración para el público en general nosotros creemos en Yahshua Hamashiach él es el Mesías de Israel no somos gentiles somos casa de Israel que volvió a los brazos del Abba Cagosh del Padre creemos que Shaul Pablo Shaul dijo la verdad hay muchas grabaciones él nunca dijo nada contra la Torah nada él no dijo no se circunciden no hagan esto no hagan el otro no él siempre dijo guarden la Torah la Torah del Mesías la Torah del Mesías Jacobo Santiago dice la Torah de la Libertad creemos en el Brit Hadashah no somos ortodoxos no nos interesa la Kabbalah nos interesa la Torah de Yahweh hay unos audios y videos la mala interpretación de la Torah un buen aj de esta congregación se le ocurrió ponerle el título el video que todo cristiano judío etc 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 debe de ver yo nunca le puse ese título pero él se lo puso y estuvo bien porque es un video que es muy visto a nivel mundial muchísimo muy muy visto entonces el Eterno lo iluminó el video que todo cristiano tiene que ver lo ven y ven que la Torah es eterna aleluya ahora atención por favor porque ahorita hay muchos muchos predicadores que están confundiendo al pueblo no hay dispensaciones hay pactos estudien la página Gozo y Paz o Jacob's Well si hablas inglés no hay un Israel físico y un Israel espiritual eso no existe no está en ninguna parte hay existe Israel las dos casas the two houses Joshua habló de ello Joshua spoke about the I have only come to seek the lost sheep of the house of Israel él nunca dijo he never said vengo a buscar a los gentiles I come to seek the Gentiles todo está aclarado ya está grabado todo está grabado ya todo está grabado para que no haya dudas entonces no hay un Israel espiritual y otro físico hay solo un Israel ahora si algunos quieren salvar el pellejo diciendo bueno ellos son el Israel físico Dios dale de palos pero yo no soy Israel exactamente no eres Israel tendrás más problemas de lo que te imaginas porque es más factible que el Eterno guarde a su pueblo que le ama guardando la Torah que alguien que niega todo esto que es la verdad ahora hay que estudiar por favor vamos a Hechos 2 19 Aleluya bendito es el Abacadosh tú eres bueno Abacadosh tienen Hechos 2 Hechos 2 por favor 19 subrayenlo 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 y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo eso ya está está refiriéndose que faz a Joel el sol el sol se convertirá en tinieblas eclipse de sol y la luna en sangre lo que vamos a ver ahora antes subrayen antes que venga el día del Adón grande y manifiesto y todo aquel que invocara el nombre del Adón Yahweh será salvo será salvo a ver todos en español de 21 muy fuerte amados amén ahora por favor pongamos atención que el Eterno nos está hablando claramente por medio de señales hoy en la mañana yo mencionaba que si tú vas en una vas en carretera y hay un letrero que dice curva peligrosa yo mencionaba es para asustarte o para prevenirte ¿para qué es? para prevenirte no es para asustarte entonces la gente que dice los de gozo y paz están asustando a la gente están tan lejos de la verdad estamos previniendo para que la gente haga arrepentimiento y se salve vamos por favor a Bereshit Génesis 1 vamos para llamarlos a Him 1 capítulo 1 capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 capítulo 14 dijo luego Elohim haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales subraya señales para las estaciones para días y años aj y Elohim dijo déjale luz en el firmament en el cielo para dividir el día de la noche y déjale ser señales por días y por años subraya señales subraya señales ahora cosa curiosa hermanos en el libro de Apocalipsis dice que hay cuatro caballos entre ellos es un amarillo ¿es así? bueno entonces en el calendario chino ellos festejaron el día del caballo amarillo en este Rosh Hodesh para nosotros sí 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 se entiende ahora lo que pasa está que el eterno nos está hablando por un lado por otro lado por otro lado pero la gente como que no entiende o no quiere entender por su pecado recuerda que China adora al dragón recuerda que China adora al dragón nosotros adoramos a Yahweh el Elohim de los cielos y la tierra el creador de todo ahora pongan atención estas señales que Yahshua ha Mashiach va a dar en Pesach en Hamatsa en Sukkot y del 2014 y del 2015 los eclipses solares nunca se habían visto tan juntos entonces yo no soy experto en astronomía pero nos pusimos a preguntarle a los hermanos que saben ahora hay muchos trucos que pudiera ser la estación espacial pero esos no son trucos no esos no son trucos entonces en el libro de Joel acabamos de leer que estas señales serán antes del día terrible de Yahweh antes esto nos está avisando arrepiéntete a Jod arrepiéntanse ahora vamos a Mateo 24 vamos a Mateo 24 vamos para allá y en Mateo 24 que habla sobre la venida de Yahshua Mashiach en el 24-30 dice así entonces entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran esplendor ahora esta señal de Yahshua no tiene nada que ver con las señales de las lunas rojas o sea me refiero no es que no tenga nada que ver sino que no es la señal ¿cuál es la señal? ha habido muchas dudas sobre eso puede ser que el cielo se ha rasgado Yahshua Mashiach mismo pero no no se está refiriendo a una señal específica como tal por más que se estudie no se sabe no sabemos a qué se refiere con exactamente su señal otros dicen que puede venir la nueva Jerusalén y quedarse suspendida y que estará suspendida todo el milenio no sabemos lo que sí que el Eterno está hablando en el Paso anterior verso 29 verso 29 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor ¿por qué? por las bombas nucleares la guerra entonces las estrellas que harán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas ahora había muchas dudas antes pero ahora se nos van despejando la luna no dará su resplandor porque no se verá por tanto humo que va a haber de las guerras no dice luna de sangre las lunas de sangre van a aparecer antes esas son las que vamos a ver ahora en la pantalla y todavía voy a seguirles ministrando otro poquito vamos a bajar la pantalla bendito es el abacador que el Eterno tenga rajem de todos nosotros muy atentos no dejes de orar no dejes de ayunar no dejes de gemir no dejes de venir a la congregación sigue los mandamientos vamos a apagar todas las luces por favor entonces vamos a ver las lunas y los eclipses de sol porque los hermanitos de esta congregación local no pudieron ver bien ese día recuerda que las láminas que presenté en un principio van a estar pegadas desde el mismo allá para que los hermanos que no tuvieron oportunidad de estudiar sepan cómo va a ser el eclipse pero también para que nos recuerden así como traemos los cip cip que debemos de guardar los mandamientos entonces 15 de abril que corresponde al 15 de aviv de este año la primer luna roja Pesaj si no lo anotaron entonces es 15 anótenlo con el calendario romano ahorita 15 de abril 2014 la segunda luna roja 8 de octubre octubre del 2014 fiesta de Sukkot después viene un eclipse solar el 20 de marzo del 2015 que es primero de Aviv ahí está primero de Aviv el eclipse de sol entonces no se va a ver el sol vamos bien si 4 de abril del 2015 Pesaj Pesaj si tú te das cuenta la primer luna Pesaj Fiesta de Sukkot este año amados preciosos lo primero de Aviv 20 de marzo del 2015 pónganlo como fecha romana 2015 primero de Aviv primero de Aviv primero de Aviv del 2015 romano eclipse solar 4 de abril del 2015 Pesaj luna roja como de sangre 13 de septiembre del 2015 fiesta de Yonterua fiesta de las trompetas eclipse solar solar eclipse 28 de septiembre del 2015 fiesta de Sukkot esto es una una señal clarísima de Yahshua HaMashiach de que Él viene pronto pero vamos seamos honestos estamos contentos por la redención no asustamos a nadie pero acabamos de leer en la Tanakh que antes de que venga el día grande y temible de Yahweh sucederán estas cosas ahora recuerden que el día grande y temible son varios días muchos, muchos días sin embargo no dije pero dije sin embargo desde ya se ve venir una catástrofe entonces ¿de qué estamos hablando? es muy probable y dicen los terremotos en todo el mundo lógico con tsunamis acaba de haber unas olas gigantescas en Inglaterra de 15 a 20 metros de altura y no fue tsunami ahora cuando habla de detener los vientos vamos a hablar sobre los vientos alicios a ver ¿quién recuerda algo de los vientos alicios? son los que van de un continente hacia otro llevan la humedad pero ya esos vientos ya se empezaron a detener por eso son las nevadas en Estados Unidos y no es extraño hermanos en cualquier momento de repente después de un día de sol venga una nevada aquí a Tewacán no estoy exagerando amado Roe Alejandro Javier Calderón Medida de Nueva York apenas hablamos por teléfono y me dijo Roe pasamos un día de sol de mucho calor y al otro día no a la otra semana al otro día estaba cayendo una intensa nevada allá en Nueva York ¿de qué estamos hablando? cambios climáticos pero no es el fenómeno del niño de la niña son juicios del abacados amados a Jim contésteme ¿anotaron las fechas? todos si tienen dudas entonces también vamos a poner una copia Semeí ahí atrás junto con las maquetas entonces viene persecución para Judá quiero repartir Obama a la tierra de Israel desgraciadamente Israel no está haciendo las cosas bien las autoridades están coqueteando con el diablo hay mucho pecado entonces viene juicio estas son señales bien claras hermanos nunca habíamos visto esto vamos a anunciado antes ahora sí ahora hay muchos que están sacando su tajada de esto o su provecho ya podemos levantarla hay muchos que están aprovechándose de esto y entonces le dicen al pueblo por ejemplo si son cristianos hermanos hay que desmar más ofrendar den más dinero para la obra bueno para la obra o para bolsillo del pastor porque ese es el problema ahora yo dije esto hermanos estas son señales clarísimas entonces invirtamos en la obra copia discos allá en tu país haz tarjetas allá en el país donde estás y salte a repartir ve a los aeropuertos a los metros etcétera etcétera ahora voy a proseguir otro poquito más bendito es Yahweh ahora ya entendimos porque el eterno nos enseñó a exaltarle hoy en la mañana porque el no quiere migajas de amor el dio hasta su última gota de sangre por ti y por mí vamos para Zacarías por favor sacarias 12 bendito es el abacados todo ya se está cumpliendo estamos viviendo momentos proféticos pero bien 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 proféticos si tienen Zacarías 12 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración mirarán a mí perdón a quien traspasaron y llorán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por el como quien se aflige por el primogénito aj ahora eso va a ser después de que la ciudad de Jerusalén sea partida en tres eso está en Apocalipsis ya está grabado pero nosotros estamos recibiendo del Raja Codesh el decir espíritu de oración es un anhelo por orar por clamar por gemer mira en el caso personal yo oraba mucho de por sí ahorita estoy orando muchísimo es una cosa no exagerada no sino muchísimo creo que no pasa un minuto sin que esté yo clamando al Eterno ahorita mi espíritu está clamando al Abacados entonces ahorita que estamos juntos aprovechemos hermanos aprovechemos no sabemos cómo se vayan a poner las cosas en cuanto sabemos que va a estar muy feo pero no sabemos cómo se vayan a llevar exactamente los tiempos lo que sí entendemos es que viene una guerra y también persecución para casa de Jura después el dragón Yahshua Mashiach le reprenda se enfadará y volteará hacia la casa de Israel está o no está o no está sí sí está sí está entonces ¿qué tenemos que hacer ahorita? orar por nuestros hermanos de casa de Jura rápido y por eso llevar la carta y avisar si te la botan bueno ese es su problema nosotros tenemos que avisar y también seguir avisando a la casa de Israel bendito es el Abacadoso ahora vamos a Daniel 7 verso 13 bendito es el Abacadoso bendito es Yahweh él ya viene no falta mucho ya ya lo ministré también esto aunque no hemos visto el libro de Daniel completo venía en 7 verso 13 miraba yo en la visión de la noche aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio esplendor reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido ahora vamos a Isaías 27 verso 13 aleluya ya nos vamos a Israel esto parece locura antes van a pasar muchas cosas hermanos ahora la pregunta de cuando sale el antimachíaj bueno yo lo que les puedo decir es esto si está diciendo que estas señales van a venir antes entonces el antimachíaj sale o este año o el 2015 no sabemos pero más ya no no encuadraría en el jubileo no encuadraría y decir que van faltan otros 500 años para que venga el antimachíaj lógico esperamos a Yahshua Hamashíaj quien tiene Isaías 27 verso 13 acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén ah ahora la tierra está llena de humo hay contaminación ya vemos de los incendios y que no de los más de 200 volcanes que ahora están haciendo erupción y muchos dirán es que eso ya lo habló usted antes no sucedió nada en el 2012 hubo una alineación de planetas a nosotros no nos interesa lo que piensen los mayas no pero había había una alineación de planetas y hasta los científicos más renombrados no idolatrando a nadie ellos pensaban que podía ocurrir algo porque tantos planetas alineados la gravedad y no pasó nada ahora la Tanakh hasta donde yo tengo conocimiento no habla de alineación de planetas pero sí de lunas de sangre por los profetas y quien le dio esa información a los profetas el mismo Ruaj HaKodesh ahora nosotros aquí vamos a estar todos amados mucha atención porque vienen muchísimas visitas desde antes de Pesach entonces vamos a celebrar Pesach al otro día el primer Shabbatón de Hamadza al tercer día es Bikurim o Merashit vamos a presentar las primicias de Semada aleluya al cuarto día vendremos a donar a Yahweh después vendremos al Shabbat semanal al otro día descansaremos estamos hablando ya del sábado 19 de abril si el Eterno nos permite primeramente así sea y en la tarde de 4 a 6 venir al servicio del Shabbat y después salimos a los patios a saltar hasta la madrugada el tiempo es muy corto vamos a aprovecharlo bien aleluya ahora hay muchas cosas que vamos a platicar después de como el Eterno puede hacer lo que a Él le plazca porque Él es el Creador de todo en el libro de Josué se narra que Yahweh entonces tuvo la rotación de la tierra ¿cómo es que no se salió el mar y hubo una catombe una catástrofe? si se acuerdan no está todo esto escrito en el libro de Hazer y cuando se alivia el rey y se los dejó de tarea entonces el sol retrocedió o avanzó y fue una señal que le mandó al profeta Isaías para que se la dijera y vamos a hablar de todo eso ahora las estrellas de las constelaciones también son señales ya leímos en Apocalipsis 12 cuando aparezca la señal de la mujer con sus 12 estrellas arriba entonces se está refiriendo a la mujer que es Virgo no estoy hablando de Kabbalah de astrología no era de eso no era de eso y eso ya lo vimos hace tiempo en un video Júpiter que representa al Melexadí que no se llama Júpiter lógico porque eso es de Júpiter padre no tiene nada que ver pero representa al Melexadí al sol de justicia quien es Yashku Mashiach estará entre las piernas de Virgo de la mujer esto no es Virgo no estoy loco es astronomía y entonces Israel huirá vamos para el Apocalipsis yo les sugiero esto permítanme ir estudiando y yo les voy dando la información y yo les voy dando la información no se metan ustedes a buscar información no sé que al rato te desvíes y no quiero eso fíjense Apocalipsis 12 verso 1 y termino Joshua viene pronto ¿estás preparado? así tengo en mi consultorio en el pizarrón en la sala de espera yashku Mashiach viene pronto yashku Mashiach estemos preparados es lógico la gente llega con sus tonteras y está pensando otra cosa pero los que son Mashiach se gozan aleluya y apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento y es que ahí Júpiter estoy hablando así se va a poner entre las piernas de Virgo simulando un alumbramiento por favor no pongan esa cara no es Kabbalah no es astrología es astronomía también apareció otra señal en el cielo aj y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y hay una constelación que se llama dragón eso es real eso es real y Sokol arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese de que está hablando va a haber una cosa terrible en los cielos inclusive muchos astrónomos no creen esto pero cuando esté Virgo Júpiter entre las piernas de Virgo se va a acercar a la otra constelación el eterno puede hacer lo que le plazca no detuvo la tierra no hizo girar tantos grados a ver quién sabe lo de los grados nada más levante la mano aleluya a ver aleluya ahora todo está en los cielos como señales pero por favor yo les pido que si van a estudiar estudien astronomía pero no no vayan a empezar después a desviarse el eterno no reprendemos eso ahora cierra tu Tanaj nunca hemos estado tan cerca de la venida de Yahshua Mashiach nunca nunca hemos estado tan cerca bendito es el Abacadus ahora pongan mucha atención pongan mucha atención y termino ya cuando acaben de guardar su Tanaj me dicen bendito es Yahweh amén muchos esperan los eclipses para verlos en sus telescopios mucha gente ya está viajando de un lado a otro ya desde ahorita para ver los eclipses pero no saben lo que significa no saben lo que viene no saben que son señales del Abacadus de que va a desatarse la tribulación porque ellos no saben de las fiestas mencioné hace ocho días que la NASA está asombrada de que caen las lunas rojas en fiestas de Yahweh no fiestas judías fiestas de Yahweh que nosotros como Israel celebramos las fiestas es otra cosa entonces tú que ya cerraste tu Tanaj vamos a reflexionar ahí sentaditos que quedan 65 días para Pesach ahora ha habido muchas preguntas de hermanos no afirmo nada no afirmo nada pero si estamos en el conteo correcto y con estas señales tan claras entonces sería el inicio de la tribulación en este Pesach quiero decirles algo la casa de Judá se preparó para la guerra en Pesach del año pasado ellos hicieron muchas películas de cómo poderse meter eran los búnkers eso no es mentira inclusive hubo hasta Jalel donde hay un papá con su niño y está celebrando Pesach con su matzo sus hierbas amargas pero empiezan a sonar las sirenas de que se escondan en los búnkers eso fue en el 2013 ahora podemos estar errados uno o dos años pero no más ahora lo que sí concuerda con varios estudiosos de los jubileos es esto Pesach 2014 lo voy a poner así Pesach 2014 Pesach 2014 a Sukkot 2014 medio año half year 2014 2014 15 16 17 y no puedo atreverme a decir Yahshua Mashiach viene en 2017 Yahshua Mashiach está llegando en 2017 o tal vez en el 2018 o tal vez en el 2018 pero estamos muy cerca de eso pero estamos cerca de eso porque no va a haber otra tetrada de lunas rojas porque no va a haber otra tetrada de lunas rojas y mira yo les aconsejaría aconsejo a todos aquí y allá amen a Yahweh amen a Yahweh con todo su corazón vamos a seguir vamos a seguir la administración amen a Yahweh con todo su corazón uno dos amense entre hermanos que haya mucho amor entre hermanos y una cosa muy importante que no haya envidias que no haya celos pongan acá aquí está la administración que no haya disensiones si pueden abrazarse darse un buen abrazo en todos estos Shabbatot que vienen no hacerle la vida pesada al Roe ni a los ancianos ni a nadie amarnos de veras porque falta muy poco tiempo el tiempo ya se acabó ya se acabó prácticamente ya no hay más tiempo se está acabando ahora estamos en este día 8 de febrero estoy bien con el cáncer 8 de febrero del 2014 65 días para Pesach falta muy poco tiempo entonces amémonos amémonos unos a otros no causemos problemas ni divisiones sino al contrario estemos estemos dispuestos a servir en la obra ahora dice que la bestia vendrá contra todo lo que es la verdad ahorita podemos ministrar Torah bajen los audios rápido hermanos los videos hagan caso por favor algunos hermanos me estuvieron hablando y me dijeron que estoy siendo un poco exagerado yo no sé si tú entiendes los tiempos o tienes algún pecado ahí que te está estorbando pero ve el mundo y no estoy asustando a la gente la estoy previniendo estamos previniendo a la gente todos los hermanos los vamos a ponernos de pie y vas a adorar como el Eterno quiere Él no quiere las migajas de tu adoración Él quiere que le adoremos bien como ya aprendimos en la mañana Él quiere que nos amemos unos a otros y yo me gozo por ver las sonrisas de los amados Sahin de Halel porque ellos sí se gozan hasta les falta espacio para pasitos para adelante y para atrás porque están exaltando al abacador y tú ahí como palo no, ya jamás eso si no te saco de las orejas y si eres mujer mando a una mujer que te saque de las orejas al patio porque aquí adoramos a Yahweh exaltamos a un hombre Aleluya Yashchamashak pibe Yashchamashak pibe Yashchamashak pibe Alelu 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 Le galera al Eterno Aleluya Ahora se tocará el Shofar y nosotros le vamos a pedir perdón al Eterno que el Eterno tenga rajem de nosotros compasión de nosotros de tus hijos no con pavor por favor no con pánico y orar por la casa de Judá y la casa de Israel pero vamos a empezar hoy a partir de hoy con el toque de Shofar Abba Abba que Dios ten rajem de nosotros créeme lo que no estoy exagerando porque ayer lo dije necesitamos a Mashiach Yashcham tú y yo no nos salvamos o nos va tú me vas a librar del ejército cuando venga del ejército de la Tima o yo a ti no estamos de Mashiach bendito es él y y y y y Gracias por ver el video.